1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos, los santos de todos los días, Mateo 5 del 1 al 12, bienaventurados los pobres, vuestra recompensa será grande. En la solemnidad de todos los santos, la visión del apocalipsis nos presenta una muchedumbre de blanco cantando la victoria ante el trono de Dios. La carta de San Juan señala el inmenso amor de Dios que nos tiene a sus hijos y el Evangelio de Mateo muestra a Jesús en un monte hablando a una multitud de gente pobre y dolorida sobre los verdaderos causales y los motivos de felicidad que nos da la buena noticia del Padre. Todo nos invita a una celebración festiva marcada por tres palabras claves, santos, hijos, dichosos. En primer lugar, santos. Celebramos hoy no la vida de grandes héroes, sino la de tanta gente buena que ha existido y existe en el mundo, curada por la misericordia de Dios. Son santos de la vida cotidiana, una fiesta caracterizada por la alegría y el agradecimiento. En la visión del apocalipsis aparece una muchedumbre imposible de contar, de pie ante el trono de Dios y del Cordero, en contemplación agradecida. La santidad simbolizada en esta visión no es un logro humano, sino una realidad que pertenece a Dios y a su Cristo. La salvación es de nuestro Dios y del Cordero. Es una realidad ofrecida a todos los hombres sin excepción, cualquiera sea su raza, sexo, lengua o nación. Una salvación que se realiza mediante la incorporación al misterio pascual de Cristo. Estos han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, y ante ellos sólo cabe la alabanza y acción de gracias, como lo acentúa la Eucaristía de hoy. Nuestra esencia es ser imagen de Dios, y por tanto seremos santos y nos realizaremos plenamente como personas, en la medida en que más nos identificamos con Jesús, la Palabra del Padre. Podríamos decir que somos santos porque somos salvados gratuitamente. Haris es gracia, y en eso nos hace felices Jara. Pero lo que hoy nos da verdadera identidad, y lo que nos sostiene en la vida, es que somos hijos de Dios. Y estamos llamados a la plena comunión con Él. Esta buena noticia revela aspectos de nuestro ser, que ninguna ciencia es capaz de descubrir. Ser hijos de Dios significa que somos frutos de su amor personal, y llamados a la existencia. Y que como sangre divina que corre en nuestras venas, Él está presente en nuestra construcción personal. Él nos dotó de resortes personales para nuestra propia realización. No somos juguetes manejados por fuerzas anónimas, o víctimas de mecanismos inconscientes. Nuestro destino es regresar a la casa paterna de la que hemos salido. En ese caminar, Él nos acompaña y conduce hacia la meta, siguiendo una ruta de la que Cristo crucificado es el faro que alumbra nuestra existencia. Ser hijo, en definitiva, significa saberse querido por Dios, pues Él nos amó primero, nos eligió y nos hizo hijos. Y como hijos somos hermanos entre nosotros y llamados a vivir en la fraternidad. Él, como Padre generoso, nos da la libertad, esperando de nosotros una respuesta de verdaderos hijos amados. Por último, en tercer lugar, dichosos. Mateo sintúa a Jesús en un monte, como Moisés en el Sinaí, para compartir con sus discípulos y el pueblo la buena nueva de Dios. Comienza con un estallido de gozo, señalando los diversos caminos que conducen a la auténtica dicha producida por la llegada del reinado de Dios. La expresión porque de ellos es el reino de los cielos, utilizada por Mateo en un par de ocasiones, refiriéndose a los pobres y carentes de abogado, es un eufemismo para expresar que justamente Dios es su rey, es su abogado defensor. Los pobres, los humildes o hambrientos pueden estar de enhorabuena y felices porque Dios ha decidido ser para ellos un verdadero rey, porque lo tienen a Él como defensor. Esas ocho bienaventuranzas no constituyen, pues, normas morales, como algunos interpretan, sino verdaderos senderos de felicidad verdadera. Jesús señala, más bien, unas actitudes para ser verdaderamente felices. Si le escuchamos y seguimos, si somos auténticos discípulos suyos, seremos dichosos. El Señor nos hace hijos suyos y nos llama a ser santos, es decir, a ser cada vez más semejantes a Él. Viviendo así, seremos plenamente felices. Y esos son los santos cuya fiesta hoy conmemoramos. Son personas que, en medio de las debilidades y problemas, supieron aceptar la lección de Dios. Él nos amó primero y, como dice la carta de Juan, nos eligió desde toda la eternidad. Ellos no huyeron de la vida, sino que supieron descubrir en ella al Dios de la vida que no acaba. Son personas que han descubierto el verdadero Dios encarnado y revelado en Jesús. Por eso confían en el Dios de la vida y pueden contagiar ganas de vivir y de esperanza. Son personas que afrontan la vida en medio de sus dificultades y sus condiciones de muerte y por eso pueden desvivirse de otros y por otros e ir creando una cultura de la vida. Estos santos, como decía el Papa en 2013, son imagen y cono del mismo Cristo. Como Jesús, tuvieron que luchar con todas sus fuerzas para no caer en la tentación y descubren para sí mismos y para otros que Jesús, camino, verdad y vida, es el camino más auténtico que nos conduce a ser hombres nuevos y que lo mejor que pueden hacer para ser felices y hacer felices a los demás es vivir al menos una de esas ocho locuras del mensaje de Cristo. Saben describir, descubrir como Jesús la felicidad en el compartir y ser solidarios con los más pobres y necesitados. Saben llorar con los que lloran y enjugar sus lágrimas. Son sensibles al dolor ajeno como lo hacía Jesús y caminan por la vida sembrando paz y amor entre todos. Personas de buen corazón, con buenos sentimientos, auténticos y leales a su fe, acertando en el difícil arte de vivir. Felices de nosotros si confiamos plenamente en Dios y sabemos compartir lo que somos y tenemos. Felices si sabemos llorar con los que lloran y trabajamos por la eliminación de las causas de sus sufrimientos. Felices si el Señor nos regala un corazón sensible y somos hambrientos y sedientos de justicia. Felices seremos si nuestro corazón es transparente, sin engaño, ni condenas, ni malas intenciones. Si somos abiertos a la presencia de Dios en nuestra vida. Felices seremos si descubrimos la inmensa misericordia de Dios con nosotros y nos abrimos en acogida y misericordia a los demás. Felices si trabajamos denudadamente por la paz. Felices si nuestra decidida opción por el reinado de Dios complica nuestras vidas y nos acarrea persecuciones porque verdaderamente tenemos a Dios por Rey. Les saluda y bendice Pai Mariano. ¡Gracias!